Tiene que ver con toda una secuencia de actividades que hoy de alguna manera está conjugando los distintos espacios de los talleres y de los elencos en algo que tiene que ver con apropiarnos distintos espacios de la universidad, la plaza de la militancia, la biblioteca, donde ya tenemos como una continuidad de actividades durante todo el año. Y básicamente tiene que ver con esto de encontrarse, la gente que está desarrollando actividades en el departamento de los distintos talleres, de los distintos espacios, también encontrarse, compartir, reconocerse como parte que está construyendo esto y que ha construido un año muy intenso de actividades. Esto viene siendo como ya una última actividad intensa desde la noche de los museos, que fue una experiencia realmente maravillosa de interacción, de participación. Luego la presencia en el Banca del Arte, donde tuvimos la oportunidad de mostrar toda la actividad dentro del campo de las artes visuales, que hubo una exposición en el hall del teatro, y también la posibilidad de mostrar las distintas facetas que tiene el departamento en danza, en teatro, en música. Y bueno, y por último hoy, aunque siguen actividades hasta más o menos el 15 de diciembre, hoy un espacio más para compartir acá en el campo universitario. ¿Cuáles son algunas de las producciones que podemos ver acá en la plaza de la militancia? Para estar pasando, el ensamble universitario de música popular argentina y latinoamericana, recién estuvieron bailando algunas parejas de tango, hay una muestra de máscaras, que toma el nombre de Cara de Palo, del taller de máscaras y producciones latinoamericanas que coordina Gabriel Escudero, hay una muestra del taller de mosaico artístico, hay algunas piezas de cerámica aquí en la plaza de la militancia. Mientras tanto, en la biblioteca tenemos la oportunidad de ver muestras de grabado, muestras de cerámica escultórica, muestras de fotografía, una muestra también del taller de producciones latinoamericanas. Digo, se han ido sumando en una propuesta que se inauguró el 14 de noviembre, que tomó el nombre de Producciones 1, Producciones del Departamento de Arte 1, y ahora, al mediodía, estamos inaugurando la otra parte, lo que faltaba de completar y que da como una idea cabal de todo el espectro de posibilidades que desarrollamos en el Departamento de Arte. ¡Gracias!